Le fue infiel a mi pareja, desde entonces él no me toca ni quiere tener intimidad conmigo. Dice que me perdonó, pero desde entonces no quiere hablar sobre eso. Y él fue el culpable porque estaba buscando otra mujer. Entonces él no ha perdonado. Básicamente, o sea, no la quiere tocar, no quiere tener intimidad. Dice que perdonó, pero la relación no vuelve a fluir. No digo que vuelva a la normalidad, porque hay un antes y un después. No importa la situación que sea, no importa si es infidelidad o las distintas situaciones que mencionábamos anteriormente, de injusticia, de violencia, no importa lo que sea, pero hay un antes y un después. Entonces la relación no va a volver a ser lo de antes, pero debe fluir de manera normal, después de haber vivido su proceso de perdón. Entonces, si esto no ha ocurrido, realmente no ha perdonado. Entonces creo que deben buscar ayudas, especialmente si ya ha pasado mucho tiempo desde lo ocurrido, porque en lugar de mejorar, va a continuar empeorando. O sea, vamos acumulando ese resentimiento. Música 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 Gracias por ver el video.